Muy bien, ¿estás viendo ese título y esto es una actualización? No, mi cámara no se rompió, es que literal puse un foco de color azul Bueno, en pocas palabras mi compa, en este video te voy a enseñar que la vida no es fácil si quieres vivir solo Que tienes que hacer cosas de adulto, wey, sí mi compa, cosas de adulto Y en este video te voy a enseñar a cómo tú si eres menor de 25, 24, 23, 22, 21, 20 años, 17 años, 19 años, 20 años Y quieres vivir solo o quieres aprender o quieres aprender a hacer billete Bueno, quédate en este video porque te voy a estar platicando de un poquito de mi historia y de cómo lo vas a hacer tú también Pero también te voy a enseñar que la vida no es fácil y que te voy a enseñar las cosas de adulto que debes hacer Para empezar tengo que limpiar bien mi desmadrito aquí, mi compa Y mira, ¿a poco no está chido, mi sábado? Mira, está de peluchito, sí, está bien chido Y voy a apagar la música por el copyright Muy bien, resulta y acontece, mi compa, que este departamento se paga con esta tarjeta de aquí, mi compa No grabé nada ayer, wey, pero ayer esto fue un dolor de cabeza para mí Porque gasté como 200 pesos en puro viaje, mi compa Porque esto de aquí no es como la normal, ir a pagar y ya Es lo típico de que vas, pagas y listo No, yo no sabía que esto se pone arriba del medidor, mi compa Justo lo que acabo de hacer ahorita se pone arriba De ahí vas a un tipo cajero Metes esta tarjeta, pagas tu luz y listo Bueno, yo tengo que actualizar eso porque eso lo hacían antes, mi compa Entonces ahora lo que debo hacer es actualizar eso Para que esto de aquí, mi compa, sea más fácil O sea, simplemente lo pague por la aplicación y no tenga que ir a ningún lado, mi compa ¿Y qué crees? Eso lo tenemos que hacer nosotros, wey Exacto, quieres vivir solo, tienes que empezar a hacer las cosas tú, wey Así que ahora vamos a... Ah, sí, me voy, wey, por cierto, traigo la camisa del compa 100.000 suscriptores Ok, vamos a ver A mí me gusta mucho combinar el negro, wey O sea, mire cuántas cosas negras pedí Y una, dos, tres y cuatro cortinas negras Apúrate, carnal, apúrate, wey Bueno, mi compa, yo a ustedes los voy a llevar en esta maletita, mi compa Así que ahorita te veo aquí, porfa, te voy a meter Lo siento, mi compa, hace mucho sol, mire, llegamos aquí Aquí es a donde vamos a hacer nuestro pago, wey Somos unos adultos responsables, wey Muy bien, a ver, primero, ¿cómo es esto, wey? ¿Se pone que traigo la tarjeta? Sí, tarjeta inteligente, se pone aquí Y ahora... Le está, dice, pago exitoso Ah, se limpia en su pantalla, que no se ve bien Estoy de vuelta en casa Muy bien Esto es lo que les decía, mi compa Miren, watchen Supone que el mío es este de aquí Y lo que voy a hacer es esto siguiente Fue un rollo porque yo no entendía cómo funcionaba esto Entonces aquí me ven solito Supone que estoy aquí y me puse a ver videos de YouTube, mi compa Para entender esto Se pone aquí, wey Bueno, y ahora sí, mi compa Dejémonos de tonterías Dime, mi compa ¿Cómo podemos nosotros, siendo jóvenes, empezar a tener dinero? Empezar a tener nuestro cuarto ¿Cómo puedo yo vivir solo, mi compa? Bueno, déjame decirte que vas a gastar un buen Eso es evidentemente si te quieres ir a vivir solo Mi recomendación es que fijes tus objetivos, mi compa Simplemente, por ejemplo, yo tengo un objetivo que es crecer más en lo que hago, wey Era necesario venirme a vivir solo y a una ciudad, mi compa Por lo que hago Si yo no estuviera haciendo lo que hago Yo seguiría en mi casa ahorrando más dinero, mi compa Pero era necesario venirme aquí, mi compa Por lo que hago Entonces, primero fijándote ya tus objetivos ¿Qué es lo que tienes que hacer, mi compa? Por ejemplo, yo empecé vendiendo películas, wey En mi casa nunca hubo necesidad, mi compa Pero yo creo que tengo una obsesión con el dinero desde niño, wey Porque yo vendía películas para tener mi propio dinero, mi compa Si al gastar tu dinero Tu propio dinero se siente muchísimo mejor, mi compa Que el dinero de tus papás Déjame decirte eso, mi compa Tu 100% Tú quieres empezar a ganar tu propio dinero ¿Cómo le vas a hacer, mi compa? Simplemente haciendo lo que te gusta Imaginemos, wey Tienes que buscarle un negocio Porque la universidad para mí, en lo personal Para lo que yo hago No me funcionó para nada, mi compa Trabajo con unos nutrólogos Pero yo no soy el que da la nutrición, wey Yo estudié nutrición Entonces, yo no me dedico a eso Me dedico a otras cosas Pero tengo un negocio de nutrición, mi compa Pero yo no soy el nutrólogo Entonces, aquí lo que tienes que hacer es enfocarte Imaginemos que tú, no sé Sabes jugar fútbol Te apasiona mucho el fútbol Bueno, sé un buen entrenador Y empiezas a entrenar a niños O empiezas a entrenar a grandes, mi compa Empiezas a cobrar por eso Empiezas a ahorrar unos centavitos, mi compa Y empiezas a invertir en otras cosas, mi compa Es simple, wey Haz cosas que te gusten Puedes empezar una inversión con cero pesos Incluso, mi compa Dando servicios, no sé Cortando el cabello Si te gusta dibujar Puedes empezar a tatuar, wey Son servicios Que tú sabes, mi compa Y que vas a cobrar por eso, mi compa Si te gusta hacer fotos Cómprate una cámara no tan cara, wey Y empiezas a hacer fotos, mi compa Y luego empiezas a cobrar esas fotos Empiezas a ir a 15 años Empiezas a ir a bodas Empiezas a ahorrarte Empiezas a armar de más equipo, mi compa Y así, wey Es simple, mi compa Bueno, no tan simple Te requiere mucho tiempo Y mucha dedicación Pero lo vas a lograr algún día, mi compa Como aquí tu servilleta, mi compa Entonces simplemente es darle marcha Darle marcha, mi compa Así que si quieres que te hable más Sobre business Sobre negocio, mi compa Pónmelo aquí abajo en los comentarios, wey Y puede que a lo mejor Y empiece a hablar un poquito más de eso, mi compa Muy bien, como ustedes saben Yo aquí estoy solo O sea, aquí es ¿Dónde estoy, mi compa? Estoy viviendo solo Por suerte, tengo Este, sobrinos Por aquí cerca Que me van a ayudar, mi compa Porque como Pues yo hago videos, wey Este Necesito Una cámara Alguien que me esté grabando, mi compa Y ahorita vamos a presentar A alguien que me va a ayudar, mi compa En los videos Así que vamos a buscarlo, mi compa Porque tengo que ir a buscarlo Uy, uy, uy Que el cielo está bien Muy bien, venimos saliendo, wey Muy bien Ustedes se han de preguntar, mi compa Y qué pasó con el gimnasio, wey Yo sigo llegando al gimnasio, mi compa No se ve, no se nota Pero Actualmente No estoy tan enfocado en el gimnasio Pero mi físico Actualmente me gusta, wey Me agrada, mi compa Y creo Que tengo detalles Finos Detallitos 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 que tengo que ir componiendo De mi cuerpo, wey Por eso es que ahorita ya estoy subiendo video Más contenido Porque ya estoy más estable, mi compa Ya estoy en el lugar donde quiero estar Ya estoy haciendo lo que quiero, mi compa Entonces El gimnasio Puede volver a ser Mi principal Aguanta El gimnasio puede volver a ser, mi compa Otra vez prioridad, wey Lo que hago El gimnasio Tripié Es esta cosita que voy Esa nueva cosita que voy Es mi nuevo tripié Estás listo para formar parte del equipo ¿Cómo no estás listo? Chavriles No, estás listo Listo, listo Primero para entrar aquí al equipo Vas a conocer la casa donde estamos Y primero Vamos a comprar Te voy a comprar un sabretito A ver qué agarras Nada, ¿qué vas a agarrar? A ver qué quieres botanear La ventaja del departamento Donde estamos es que tenemos todo cerca Así que ¿Qué? ¿Vas a agarrar eso? No, creo que te vamos a comprar un paupau Aquí está ahorita A los compares le gustan mucho de estos No, de esos tú no puedes todavía Eso no, eso no A ver tu cinturón ¿Por qué traes eso? Te conseguimos chamba tan rápido ¿Viste? ¿De dónde? De la vista De el juego ¿Por qué? Ah, te saliste de la mitad de juego Porque te barriste No, casi un chilo de calor ¿Cómo vas a decir eso? No, no, la mitad de la mitad Mira, les voy a presentar el gimnasio Donde va a llegar su compadre A partir de mañana Y eso lo voy a documentar Va a estar aquí atrás mío Este es mi gimnasio Y aquí es donde vamos a entrenar Q-Boxing Aquí, pero está oscuro No se ve No se ve, güey ¿Están listos para conocer? ¿Cuándo hay y ve? Actualmente ¿Solvi? ¿Ve tu cinturón? Ah, sí, yo dejé así Adelante Pero acá es donde surge toda la magia Aquí adentro es donde surge la magia De los videos y todo el rollo No, aquí no Acá Esto aún no está terminado Solo compres Pero aquí ya está Más o menos terminado ¿Cómo va? El de llama ¿A poco no está bien épica mi alfombra? Esto Va a ser Adornado por el compadre Oh, shit Creo que así se puede ver ahí, güey Que es lo que acaba de comprar su compadre Sí, yo siempre compro cosas muy innecesarias Mi compadre Sí, en mi vida Pero ¿el qué? Y aparte la acabo de comprar De YouTube, güey Así que ustedes lo van a ir guachando Vamos a ir armando Bueno, no armando Creo que es inflable No sé Creo que es inflable Ah, no creo que venga en este cuadrito No, no creo que venga en este cuadrito ¿Dónde lo voy a poner para empezar, güey? No había pensado en eso O sea, me gustó, lo compré Y nunca pensé dónde lo voy a poner Qué loco, ¿no? Así es uno Pero yo lo pedí, es de YouTube Está rojo O sea, me vino con esto Que es para inflarlo No, no El olor a hule No, no es de masaje Pero ya viste, mira Tiene esto como de Como de chico rico De rico Vamos a sentirnos ricos aquí Mira, ya tenemos uno Tenemos este de aquí Ahora falta el más de esto ¿Listo? Porque es donde calla No sé en qué lugar poner esto Que acabo de comprar Si hay allá Creo que lo más seguro es que hay allá Acabo de comprar Un Burger King, güey Ahora sí Hablando en serio, mi compa ¿Qué pasó con el compadre? ¿Qué le pasó a sus brazos? ¿Qué le está pasando al compadre? ¿Por qué no está yendo al gimnasio? ¿Qué onda con este güey? Ya se retiró ¿Me voy a dedicar al fisiculturismo? ¿Qué onda? La respuesta es simple Me va muy azul, güey La respuesta es la siguiente, mi compa Yo no me voy a retirar Ni pienso retirarme, mi compa Del gimnasio, güey No lo haré Mi físico actual Lo van a ver en el video de mañana, mi compa Porque sí Mañana su compadre vuelve al gimnasio No lo pensáramos dejar ¿Dónde crees? ¿Cómo crees, güey?